Reconozco en ti que tú me amas Y que haces todo lo que puedes Pueden estar grises las mañanas Pero eres el sol si afuera llueve Perdona si alguna vez no veo Perdona si alguna vez no siento Pero eres el sensor que da mi vida Si es el ángel que me cobran las heridas Si es quien hace que la flor es lo que siento Tú eres la dueña de mi vida y de mis sueños Reconozco en ti que tú me amas Y que haces todo lo que puedes Pueden estar grises las mañanas Pero eres el sol si afuera llueve Perdona si alguna vez no veo Perdona si alguna vez no siento Pero eres el sensor que da mi vida Si es el ángel que me cobran las heridas Si es quien hace que la flor es lo que siento Si es la dueña de mi vida y de mis sueños Pero eres el sensor que da mi vida Si es el ángel que me cobran las heridas Si es quien hace que la flor es lo que siento Si es la dueña de mi vida y de mis sueños Pero eres el sensor que da mi vida Si es el ángel que me cobran las heridas Si es quien hace que la flor es lo que siento Si es el ángel que me cobran las heridas Si es la dueña de mi vida y de mis sueños Eso eres tú, solo tú 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 Eso eres tú, eso eres tú Eso eres tú, eso eres tú Eso eres tú, eso eres tú Eso eres tú ¡Gracias!